La imbatible León encendió la polémica cuando escribió el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter. Qué pena a alguien le llegara una carta notarial. Uy, lo siento mucho, sabelo todo. De inmediato se especuló que este irónico mensaje iba dirigido a la chinita Yasmín Pinedo. Recordemos que la cobra también le dedicó unas palabras a los que amenazaban con rayarle el carro. Nos encontramos con Michelle en los pasillos para saber si la carta notarial estaría dirigida a la Pinedo. No, 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 a ella no fue. Fue a otras personas que están haciendo muchas publicaciones sin saber. Entonces no a ella, no, 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 para nada. Cansada de que la vinculen con los supuestos admiradores que amenazan a su rival, Michelle advierte a todos aquellos que quieren perjudicar su imagen a través de las redes sociales. Hay personas que hablan sin saber, ¿no? Entonces yo creo que, yo entiendo que haya muchos seguidores, pero en realidad las personas, como siempre digo, las personas que realmente siguen o las personas que te quieren, no te perjudican. Entonces yo no sé, este... Gracias. Yo no sé en realidad a qué punto sean sus seguidores o mis seguidores, ¿no? Hacer ese tipo de cosas, como ella en su momento dijo que le rayaron un carro, muchas cosas. Entonces no lleguemos a más, esas cosas son súper delicadas. Hubieron amenazas de muchas personas, entonces creo que hay que tener un poco de cuidado en eso. Un poco más relajada, Michelle nos habló de la grata experiencia de cantar a Dugo con Hugh Dunbar, que convirtió el estudio en una discoteca con el tema Te Amaré. Me dijo que tenía buena voz. Estoy feliz, estoy feliz porque es un grande y estamos contentos de haberlo tenido aquí en esa guerra. Para mí ha sido más que un honor y un placer cantarle y que me mire y que le guste y estar ahí al lado, ¿no? Me encanta como artista, como cantante, lo admiro muchísimo.